Hola a todos, soy Brissario y esto es BellyTube. Bienvenidos de nuevo a Mini Motorways. Bueno, Vancouver. Pues veo montaña y veo agua. Así que vete a saber. Vete a saber. Bueno, de momento, bien, pero... Ya me ha tapado todo en medio. Aquí tengo autopista. Claro, pero imagínate. Ya no puedo tener dos líneas. No puedo tener una rotonda en medio. No, ya hay un edificio. El RNG me odia. Qué tranquilo. Es al principio, ¿verdad? Ay, la leche. Arriba, abajo. Arriba. Que si salgan, es más, salgan ahí. Yo que sé. Bueno, no es nada amigable, ¿eh? No está siendo nada amigable esto. Porque aquí se va a juntar una de tráfico. Y no tengo puentes. ¿Ves? Jajajajaja. Es horrible. No sé qué es peor. ¿Quién no me ha mandado puentes? ¿Quién no me ha mandado puentes? Bueno, vamos a intentar llegar a los 400. Con eso soy feliz. Tenemos una autopista. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, vale. Está conectado ahí arriba. Pero que usen preferencialmente la autopista. Y ahora, como salga de aquí, pues me cagaré en todo. Reiniciar. No, aún podemos salvarlo. Pero me cago en todo. Puente, hombre. Bueno, al menos volverán rápido. Claro, es que estos ya tienen que salir de nuevo. Bueno, pues me cargo en la autopista. Venga. Venga, todo es justo. Venga, ya. Bueno. Bueno, pues autopista al menos. Vamos. Pero es un poco rir, ¿eh? Nosotros, ¿eh? Nosotros, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Se me da lo mismo. ¡Puente! quizás quitar esa autopista y poner el puente aquí porque ahora tengo que poner una autopista de aquí aquí necesito tener la 1 disponible no puedo conectarla bueno yo creo que a 400 llegamos pero no es fácil me quedan 0 segmentos y eso que he pedido 40 en un momento creo que esta la podría cortar o recuperar segmentos si hiciera falta creo que no hay nadie viniendo aquí vale ya tenemos 400 viajes en Vancouver ya soy feliz porque te voy a decir complicado aquí va a haber mucho tráfico creo que tengo otra autopista verdad bueno de momento no no la uso pero si veo que la 2 se colapsa meto otra autopista para los blanquitos bueno no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A este lo sirven bien, rápido. Gracias por ver el video. Y luego por aquí tenemos muchos amarillos, que también es un buen viaje. Bueno, realmente no es tanto porque vienes aquí... ¡Suscríbete al canal! Este azul quizás empieza a sufrir un poco. Quizás algo de aquí a aquí para evitar este... Parece un poco tontería, pero... Yo creo que aliviará algo de... Vale, vamos a usar ese túnel. Bueno, alguien usa eso. Mil viajes en Vancouver, ya soy feliz. Ah, esta verde tiene al lado, así que guay. Oh, problemas. 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 Ahora ya es normal que vaya a haber problemas. A ver, porque es que... La cuestión con estos es que no hay ninguno en casa. Están todos de viaje. Porque hay mucho tráfico aquí. Bueno, vamos a morir pronto, pero... Bueno, tráfico aquí. ¡Pero lo que aguante, aguantará! ¡Sí! Nada, pero lo que aguante, aguantará. Este está cerca de matarnos. Porque están todos los cochecitos blancos aquí Atascados Y... Ya está Gol suena a bomba Creo que ya no importa ese semáforo Pues nos han matado los blancos Último 45% Yo digo que último 45% Y... Todos estos bloqueados Primer 50% Un poquito mejor de lo que pensaba ¿Cómo llega la gente a 3500? No lo sé Yo lo que sé es que espero que el vídeo os haya gustado Ya sabéis, si os ha gustado, dedito para arriba Comentarios de Twitter, Facebook, Discord Muchísimas gracias, como siempre A los miembros del canal A los miembros del canal, por su apoyo día a día Mesa a mes, trabalenguas a trabalenguas Y lo más importante Como siempre Que os vaya todo muy bien Hasta que nos volvamos a ver ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.